Evangelio de hoy, jueves, 4 de marzo del 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abram Murió también el rico y lo enterraron Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abram y a Lázaro junto a él Entonces, gritó Padre Abram, ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abram le contestó Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces, Padre Abram, que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta Y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abram le dijo Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No, Padre Abram Si un muerto va a decírselo Entonces sí se arrepentirán Abram repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Apreciada congregación Desarrollemos nuestra reflexión meditando los siguientes tres puntos En el primer punto Meditemos en el significado del nombre del mendigo Lázaro En la parábola del día de hoy Existen dos personajes totalmente opuestos Uno rico y otro pobre Al rico se le conoce como Epulón Pero este no es un hombre Sino un adjetivo que describe Que era un banqueteador Un hombre que le gustaba comer en abundancia Y como escuchamos Era bastante egoísta Buscando solo satisfacerse a sí mismo Al pobre Si se le menciona el nombre Recordemos pues Que en el sentido bíblico La mayor alegría para un discípulo de Jesús Es que su nombre está inscrito En el libro de la vida El nombre Lázaro Es de origen hebreo Y significa Dios le ayuda Y es que a pesar de que todos le hayan olvidado Y ante los ojos del mundo Que pareciera que no vale nada Dios no lo olvida Es valioso Ante sus ojos En las difíciles condiciones En las que se encontraba este hombre Su actitud interior Concordaba precisamente con el significado de su nombre Pues a pesar de la vida dura que llevaba Se reconocía como el ayudado por Dios Un gran mensaje para nosotros En especial si estamos pasando por momentos difíciles Pues Dios sigue obrando Y transformando nuestras realidades Solo debemos reconocernos necesitados de Dios Implorando diariamente su ayuda Algunos se desalentarán al ver la forma en la cual Pasa sus últimos días Lázaro Pero nuestros ojos No deben quedarse en la prueba Sino En la meta alcanzada No es cualquier riqueza o bienestar Que alcanzó este buen hombre Fue la vida plena y eterna El mayor de los tesoros al que podamos aspirar En el segundo punto Meditemos en el significado de la persona de Abraham En esta parábola Es conveniente preguntarnos ¿Por qué Lázaro aparece en el seno de Abraham? Y no de otro personaje La respuesta la encontramos en la vida misma de Abraham Pues fue un hombre hospitalario Ayudaba a los peregrinos Y los invitaba a su tienda Él mismo los atendía junto a su mujer Brindándoles siempre lo mejor Incluso San Pablo en su carta a los hebreos Haciendo referencia al patriarca Abraham nos dice No olviden la hospitalidad Pues gracias a ella Algunos hospedaron sin saberlo A ángeles Pero al contrario El rico de la historia A pesar de que poseía mucha riqueza No fue capaz de compartir Se cerró a sí mismo Y el testimonio de Abraham Le hacía ver la falta de caridad Con la que transcurrieron sus días Son muchas las veces quizás Que hemos escuchado este pasaje bíblico Y en un primer momento La figura del rico Nos puede parecer lejana Indiferente a nuestro estilo de vida Sin embargo Cierto es que es muy fácil Llegar a ese estado de vida Pensemos por un momento En las visitas que recibimos en nuestra casa ¿Será que a todas las tratamos por igual? ¿No será que a ciertas personas Por tener una mejor posición económica Algún tipo de poder O reconocimiento social? ¿Las tratamos de la mejor manera posible? ¿Pero el pobre y el peregrino Los tratamos con desprecio? Es allí precisamente Donde está el mérito Dar aquellos de los cuales No esperamos nada Dar por amor Compartir en fraternidad sincera En el tercer punto de la reflexión Meditemos en la frase Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto Los planes del rico Se centraron en acumular una riqueza terrena La cual como bien sabemos Es pasajera Por muy grande que ésta sea Nuestros días por este mundo Concluirán tarde o temprano Pero no son las riquezas Las que llevaron a la ruina eterna Al rico epulón Pues su soberbia Su falta de amor por los demás Así como cuando alcanzamos Algún logro en nuestra vida Y nos llega la tentación De despreciar a los demás Que no han podido alcanzar Nada significativo en sus vidas E incluso Pensamos o exclamamos Es que no quieren salir de esa situación No luchan por superarse Pero No movemos un dedo Para mostrarles el camino Pareciera que la desgracia De los demás Nos hiciera más afortunados Y así no son las cosas Cuando estemos en la eternidad Y cosechemos lo sembrado Ya será muy tarde Para cambiar lo incambiable No hay que esperar Signos extraordinarios Para vivir la caridad Bien lo decía el Señor En Moisés y los profetas Se nos han sido revelados Los mandatos y designios de Dios E incluso Él ha resucitado Por amor a nosotros Y aún así Los que estamos en este mundo Tenemos la desfachatez De no hacer caso El tiempo para vivir la caridad Y alcanzar la misericordia Es ahora Por eso seamos humildes Como Lázaro Quien se refugió siempre en Dios Se reconoció necesitado Y buscando su ayuda Alcanzó la gracia eterna También imitemos la generosidad de Abraham Quien el mismo Señor resalta como patriarca Y saquemos de nuestro ser Todo aquello que nos lleve A parecernos al rico epulón La soberbia La indolencia La falta de caridad Y amor por los más necesitados Ahora Con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior En este tiempo cuaresmal Que sigue transcurriendo ¿Me reconozco necesitado de Dios? ¿Busco su ayuda? ¿De qué manera trato a las personas Que me rodean? ¿Lo hago según su oposición social? ¿O soy capaz de ver a Cristo En todos ellos? Oremos Padre de misericordia y justicia Míranos con compasión No permitas que sigamos Por las sendas que nos llevan A la perdición Líbranos del egoísmo Ayúdanos a compartir Ese inmenso amor Que nos das Con todas las personas Que pongas a nuestro alrededor Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Que el Señor te bendiga Abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica